¿Ya ves? ¿Estás parada por él? ¿Qué daño que le gustas solos? Nunca te he visto en el campo, antes de no me agradecías, pero no me he visto en el campo. ¿Qué pasa con el campo? No, no, no. Si te ha visto en el campo, antes de no me digas, que yo a las calles... ...¿Qué pasa con los dos? ¿Qué pasa con los dos? ¿Qué pasa con los dos? No, no, no. No, no, no. No, no.